Hola a todos, por aquí les habla Enrique Saldívar, artista de la plástica. Continuamos con la serie de dibujos, específicamente con tinta y plumilla. Este dibujo que les quiero mostrar es posiblemente uno de los más detallados que he realizado en los últimos tiempos. He hablado en otras ocasiones que trabajo en diferentes cuadernos al mismo tiempo, experimentando con diferentes formas expresivas y trabajando con diferentes temáticas. En este cuaderno específicamente he decidido hacer obras terminadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son apuntes ni nada por el estilo. Son trabajos con el mismo rigor que si estuviera haciendo una obra de arte para exhibir en cualquier lado. Me estoy tomando muchísimo más tiempo para crear detalles, para poner cada línea, dónde va cada sombra. Y realmente he disfrutado mucho el proceso más pausado, más tranquilo. A diferencia de mis otros trabajos donde se caracterizan por más explosividad o por más expresividad. En el video anterior estuve trabajando sobre un fondo color crema y esta vez estoy trabajando sobre un fondo color gris. El procedimiento es el mismo y de cualquier manera me interesa poder sacar luces en blanco. Y por cierto, aprovecho para contestar a alguien que preguntó en el video anterior que uso para aplicar las luces. Y la verdad es bien básico. Uso en vez de tinta negra, uso tinta blanca. La verdad es algo lógico. No, si fuera de juego. Estoy usando una tinta blanca que es un pigmento de alta calidad y que es bien resistente a la luz. Viene en forma de marcador y lo utilizo para rellenar grandes áreas. Y también utilizo una especie de lapicero, pero también con tinta o pigmento blanco. Y eso es lo que utilizo para sacar las luces. No me gusta mencionar marcas porque eso al final termina en una búsqueda infructuosa que no nos lleva a ningún lado. Experimenten con diferentes marcas y lo que mejor le convenga, pues usen eso. Lo que sí les aconsejo es que presten atención a las especificaciones de cada producto, ya que hay información realmente importante. No solamente en cuestiones de pigmento y calidad de pintura, sino en cuanto a sustancias químicas que se pueden utilizar, que pueden ser dañinas para la salud y que no se deben usar en espacios cerrados o no se deben poner en contacto con la piel o con los ojos. Y son cosas que yo particularmente le presto muchísima atención. Y en cuanto a calidad de pigmento, debemos prestar atención a la resistencia que tiene ese pigmento a la luz. No sé si se han fijado que cuando ponen carteles en las tiendas y los escriben con marcadores, con el paso del tiempo se va como decolorando y esa es la acción de la luz sobre la pintura. Y es por eso que muchos museos archivan obras de artistas de la antigüedad en lugares bien oscuros y normalmente no se sacan a exhibir porque eso puede afectar directamente en la calidad del trabajo. Esto antes no era importante, pero actualmente sí, y es por eso que muchas compañías han empezado a utilizar estándares internacionales donde uno pueda tener una idea de cuán resistente es esa pintura a la luz. Si observamos algunos lápices, algunos tubos de pintura, veremos que tienen unas estrellitas que pueden ser de uno a tres. Tres significa excelente resistencia a la luz, dos una buena resistencia a la luz y una estrellita significa que tiene resistencia a la luz pero no tanto. Algo que he aprendido durante los últimos tiempos es que eviten cualquier color que sea extremadamente luminoso, demasiado fluorescente o demasiado brillante. Ese tipo de pinturas están hechas a base de químicos y no de pigmentos. Los pigmentos generalmente no son tan brillantes, son más opacos, pero la resistencia es muchísimo más. A pesar de todo esto que he dicho anteriormente, yo no soy una persona que se obsesiona con los materiales. Veo mucho en YouTube que hay personas que se preocupan más por los materiales que por trabajar. Y es que lo importante es utilizar cualquier cosa que tengamos a mano, no importa lo que sea. Si es cartón de caja, pues perfecto, si es crayola de niños, pues perfecto, si es papel común, lápiz común, cualquier cosa que nos sirva para aumentar nuestra experiencia como artistas va a ser bueno e importante para nosotros. No se olviden de darle like al video, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden también que pueden seguirme a través de las redes sociales, debajo en la descripción les dejo el enlace a cada una de ellas. Allí pongo información que normalmente no puedo poner aquí por cuestiones de formato. Muchas gracias a todos por la atención. Yo soy Enrique Saldívar y les deseo las mejores cosas. Gracias. Gracias. Gracias.